Estamos acá con dos grandes deportistas que se han coronado como campeonas nacionales en tándem. Cuéntenos su nombre por favor y cuál ha sido su experiencia en este Nacional de Parascycling. Buenos días, mi nombre es Ana Lucía González Mejía, estoy representando al Departamento de Antioquia con mi piloto guía, Laura Pérez Henao. Exactamente. Y la experiencia ha sido muy buena porque para ser primera vez que estamos en este campeonato hemos obtenido tres medallas de oro y una de plata. Ella habla de piloto guía es porque es en la modalidad de discapacidad visual. Laura cuéntenos cómo es esa experiencia de ser piloto guía de una gran deportista en este deporte. Muy buenos días a todos. Yo siento que es como algo muy importante, es como los ojos de ella prácticamente. Entonces es algo muy valioso de tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, de escuchar al otro. Entonces pienso que es algo muy importante y muy bonito también. Cuéntenos cuánto tiempo llevan ustedes compitiendo como equipo. Apenas llevamos cuatro meses entrenando en forma. ¿Y qué tal es el proceso como de acomodación, de usted guiarla a ella, de que ella confía en usted? ¿Cómo es eso? Yo confío plenamente en ella. Yo confío totalmente en ella, me siento muy segura y todas las recomendaciones que ella me hace, yo siempre las acojo. Ella es muy respetuosa, ella tiene mucha experiencia porque ella es ciclista desde los siete años. Entonces ella a nivel individual ha sido campeona departamental y tiene pues ya mucho recorrido en este deporte. Entonces ella para mí, aparte de ser mi piloto guía, ha sido mi maestra. O sea que Laura es una deportista también consumada en el deporte del ciclismo. Sí señor, yo he tenido bastanticos logros, gracias a Dios. Y cuéntanos, ¿usted cuánto tiempo lleva en la práctica del deporte paralímpico, en el ciclismo, paracycling? Yo llevo entrenando dos años y esta es mi primera competencia. O sea que pisó fuerte, con medalla. Sí señor. ¿Cómo es el proceso de apoyo de las autoridades del deporte en Antioquia con relación al deporte paralímpico? Bien, pues aunque falta un poco más de apoyo, pero igual todo pienso que se puede ir mejorando. Aún así siento que representamos, pues estamos representando muy bien al departamento. Y aunque falte un poco más de apoyo, lo representamos de la mejor manera, desde la parte de los deportistas y el cuerpo técnico también. Precisamente en un año se realizarán aquí en Risaralda, Quindío y Caldas y parte del Valle los Juegos Paranacionales. En esta experiencia, ¿cómo han visto los escenarios para la práctica de estos deportes en un año? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Pueden mejorar? ¿Qué sugerencias tenemos para que se hagan unos buenos Juegos? Pienso que el velódromo, este velódromo puede mejorar un poco. Porque en algunas partes del peralte, tiene ciertas fisuras que para uno como ciclista, sobre todo pues para Laura que es la que ve y lleva la dirección de la bicicleta, es un poco peligroso. Entonces eso hace que ellos de pronto pierdan un poco la concentración por estar más pendientes de las fallas del peralte que de la misma competencia. Es un buen termómetro para que las autoridades tomen cuenta de este asunto. Finalmente, ¿qué llamado le hacemos a las personas en condición de discapacidad para que se acerquen a estos procesos deportivos o culturales o cualquiera sea el proceso que adopte a las personas en condición de discapacidad? Pues yo pienso que es que independiente de la discapacidad, hay que tener una fuerza de voluntad muy grande y esa fuerza de voluntad sale del alma. Claro que sí. Ahí ya no hay nada más que decir. Y finalmente, usted como piloto guía, ¿qué llamabas a las personas para que entiendan los procesos de las personas en condición de discapacidad, que los apoyen, que estén con ellos? Yo pienso que acá la discapacidad no es un límite porque podemos llegar a grandes logros, a representar no solo un departamento, sino ya a Colombia. Entonces pienso que la discapacidad no es como un obstáculo para hacer algún deporte, para entrenar o para ser ya competitivo. Bueno, gracias por estar invitado a este espacio. Esperamos que en un año en los juegos para nacionales estén ustedes aquí presentes y consiguyendo grandes logros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!